Ayer la vi por la calle Pienas que feo se siente ese grito Ayer la vi por la calle Pienas que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Calla sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho limarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Oye Y vos prometidos hoy Ayer vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cubre tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Calla sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho limarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y ahí te va mi amor ¡Va, vay! ¡Va, vay! Mi guiñita hermosa Estaba creciendo Como los cabobos Que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con la de ferro Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Con mi chiquitita Dije no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí ¡Va, vay! Triguelita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Ay, frío Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Si supieras en barrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú seas la consentida O resóndele a mi amor Para que tienes amores, fingido Para que tienes amores que tengas dueño Chaparrita, todas las noches del sueño Y andale, andale Corresponde a mi amor ¿Para que tienes amores, fingido? Para que tienes amores, fingido, fingido Y andale, andale Y andale, andale a mi amor